Orale mis valedores, vamos a enviarles un super jarepellón, super espectacular y porque aquí nos pidieron bueno, además les gusta lo mejor de lo mejor, les vamos a llevar este super jarepellón que está programado el viernes 23 de diciembre en el pueblo de Victoria, municipio de Zacapala Puebla, en honor a la Virgen. La Virgen de la Victoria, viernes 23 de diciembre. La Virgen de la Victoria, viernes 23 de diciembre. La Palomilla del Podio de Michoacán, con puro jinetazo de colinito largo y de morcido. La Palomilla del Podio de Michoacán, con el escenario. El grupazo aquí laboraba. Aquí laboraba. Iniciamos a las 6 pm. Entrada gratis, invita al comité organizador. No te lo puedes perder viernes 23 de diciembre. En el pueblo de la Victoria, municipio de Zacapala Puebla. Ya nos vemos. Por Diosito lindo que yo sí voy.